¿Qué onda amigos? Esta vez vamos a fabricar lo que es un mueble para baño De alto por 60 centímetros de fondo Y un metro de largo Y pues aquí ya tengo armado lo que es la primera estructura Lo estamos haciendo a medida ya que el cliente tenía un mueble aglomerado Entonces con la humedad se empezó a inflar Y pues tocó reemplazarlo, le estoy haciendo la estructura Entonces quédate en el video para que sigas viendo carnal Voy a llevar puertas, dos puertas y en la parte de abajo una repisa Para las puertas vamos a ocupar ángulo de 3 cuartos por 3 cuartos Tengo aquí los cortes Igual se puede ser ambos Así va quedando ya presentado Ya que tengo armadas las puertas pues ahora queda instalarlas Vamos a fijarlas con bisagras tubulares Ya tengo ensambladas previamente lo que van a ser las tablas Para las repisas, puertas y lo que va a ser la cubierta Las estoy dejando con lija grande 120 Aquí ya tenemos lo que va a ser la repisa de la parte de abajo Y aquí le vamos a hacer unos saques Para que pueda... Y así es como queda la primer repisa, la trago en la parte de abajo Amigos este ya es el segundo día Ya ayer cortamos la madera y la dejamos echando blando Entonces ahorita ya lo que vamos a hacer es dejarla Y la vamos a proceder a pintar ya para empezar a pintar nuestro mueble Y para que vean el resultado Entonces de ayer a hoy ya logramos un gran avance Y aquí ya presenté lo que es la cubierta También está en la parte de abajo de la cubierta Este la dejé ahí prensada Porque está pegada Y aquí estoy ocupando unos tornillos Para ensamblar y que se mantenga todo en su posición Entonces sigan viendo el video para que vean Como va a ser el resultado final Ahora toca pintar Primero le voy a aplicar un fondo en color negro Y después voy a aplicar una pintura acrílica Igual en color negro semi mate Lo estoy haciendo con pistola y compresor La madera después de haberla lijado La vamos a aplicar lo que es una tinta La vamos a sellar y también a barnizar Y esto nos va a proteger nuestra madera de la humedad Para dar cuenta como va a quedar Este mueble lo hicimos a medida Igual no necesariamente se tiene que repetir a la misma medida Ya que pues cada lugar es diferente Y nosotros nos adaptamos a la medida que el lugar lo necesite Y aquí ya lo que vieron ahí que le aplique a las puertas Simplemente es un poco de tiner para realzar el color Ya que antes yo lo elegí para que quede biolícito Este es el lavabo que vamos a reutilizar Como ven está en buen estado Simplemente lo vamos a limpiar Lo que si está en mal estado pues es esta mezcladora Que de igual manera la vamos a cambiar Y pues ya vamos a ver como va a quedar Y bueno prácticamente ya tenemos listo lo que es nuestro mueble Lo vamos a emplear para después ir a instalar Y aquí ya estamos en el domicilio donde vamos a instalar Lo vamos a fijar a la pared Para después conectarlo Y aplicar un poco de silicón En lo que va a ser la orilla que va pegada a la pared De esta manera concluimos con este proyecto Y pues que les pareció amigos Les gustó Dejen en los comentarios Y nos vemos en un siguiente video No olvides suscribirte a este tu canal A modelarte Veracruz No olvides suscribirte a este canal No olvides suscribirte a este canal